Las precipitaciones que se han registrado en este mes de octubre en el territorio nacional no solo contribuyen a la proliferación del mosquito, sino también expone a las personas a otras enfermedades, como la leptospirosis, así lo expresó el epidemiólogo Miguel Orozco. El otro problema y que tenemos más en el sector rural es los posibles brotes de leptospirosis. ¿Por qué? Porque como hay mucha precipitación, pueden haber inundaciones, se inundan las madrigueras de las ratas, los ratones y estos se van a vivir con nosotros, nosotros no nos enteramos y ellos traen consigo la leptospirosis. Entonces hay que estar vigilantes. Los síntomas recuerden que son las fiebres y además es una enfermedad que a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo el dengue que es una enfermedad viral, el dengue no tiene un antibiótico, mientras que la leptospirosis hay que actuar rápidamente porque se cura relativamente fácil con un antibiótico que el Ministerio de Salud tiene. El epidemiólogo llamó a la población a tomar las medidas necesarias ante las enfermedades que se desarrollan en la temporada de invierno. La leptospirosis es no andar descalzo de nocharco. Recuerden que los niños llueven y quieren ir a jugar y todo y de repente ya jugaron antes ahí los ratones o incluso los perros que pueden andar contaminados, no son portadores nada más y luego cuando ellos orinan o las heces fecales, ahí está la leptospira, luego pasan los seres humanos con los pies descalzos o están bañándose o lo que sea o van a las pozas que dejan la lluvia y ahí es donde se infectan, porque ahí está la leptospira que es eliminada a través de la orina y las heces fecales de los animales domésticos y animales del bosque mamífero. Entonces es una época maravillosa para los agricultores, pero peligrosa si no tenemos los cuidados necesarios aquí en la ciudad y en el campo para evitar estas enfermedades. Noticias 12, Teresa Reyes. Gracias. Gracias. Gracias.